Bienvenidos a nuestra función de boxeo en esta esquina desde el Feather Falls Casino en Oroville, California. Tenemos en el cuadrilátero a Rogelio el Cachorro Castañeda para enfrentar a Ubaldo Hernández en pelea pactada a 10 rounds en la categoría de los pesos super ligeros. Una categoría que sin duda alguna nos puede reportar una pelea realmente atractiva, sobre todo porque son hombres experimentados que tienen un caudal de derrotas pero también de nocauts en su haber. 8 nocauts para Rogelio el Cachorro Castañeda, 10 nocauts en su haber para Ubaldo Hernández. Ahí está el Cachorro, nacido en Tijuana, Baja California, México y a vecindado en Sacramento, California. En la otra esquina Ubaldo Hernández de la Ciudad de México. Balls Casino en Oroville, California. Este es el combate estelar de esta noche. This is the main event. Este combate pactado a 10 asaltos en la división peso super ligero. This bout, 10 rounds of boxing in the super lightweight division. Los jueces son, the judges aren't, Steve English, Michael Tate y Michael Walker. El referido, Dan Stel. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. Presentando la esquina roja. Introducing the red corner. Vestido de blanco con color rojo. He's up to the ring with the white trunks trimmed in red. A un peso oficial de 143 libras. Weighing in at an official 143 pounds. Su record profesional, 22 victorias. Con 18 derrotas, 12 empates y 10 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 22 victories. Along with 18 losses, 2 draws and 10 of his victories coming by way of knockout. De la Ciudad de México, DF Ubaldo Hernández. Su rival en la esquina azul. At the phone in the blue corner. Vestido de amarillo con color negro. He's up to the ring with yellow trunks trimmed in black. Detuvo la báscula a un peso oficial de 142 libras. He's up to scales at 142 pounds. A nivel profesional. Mantiene un récord de 23 victorias. Con 13 derrotas, 3 empates y 8 de sus victorias por medio de knockout. He holds a professional record consisting of 23 victories. Along with 13 losses, 3 draws and 8 of his victories coming by way of knockout. Representando a Tijuana, Baja California, México. En fighting out of Sacramento, California. Rogelio, el cachorro, Castañeda. Aquí tenemos el quién es quién por cortesía de Tecate. 30 años de edad, ambos boxeadores. 143 por 142 libras. 5'9 por 5'8 en la estatura. 74 por 72 en el alcance. Lo que presentan ambos boxeadores para este combate en la categoría de peso super ligero. Rogelio, Rogelio, Castañeda, Señor, Sean Jones e Israel Pesino. Trabajando en la esquina de Rogelio, Castañeda. Luis Montes, Joe López y Pedro Lontayo. En la esquina de Ubaldo Hernández. 264 rounds. Los que ha boxeado profesionalmente Rogelio, Castañeda. 296. Los que ha peleado Ubaldo Hernández. Y aquí nos vamos ya con la campana del primer asalto del combate. Buscando perfilar su jab de izquierda, Rogelio, Castañeda. Ubaldo Hernández también extendiendo ya el brazo. Pero manteniendo la calma en este arranque de combate. Ahí por lo pronto. Ubaldo Hernández con el jab de izquierda. Buscando ir midiendo la distancia. Sobre el cachorro Castañeda. Que muy atento no pierde de vista al rival. Un buen intercambio de jab de izquierda por parte de ambos boxeadores. Pero todavía ninguno de los dos. Logrando tomar la claridad en este duelo. Ahí va por lo pronto una vez más a la carga Castañeda. Metiendo bien la izquierda. Ubaldo Hernández atento. Buscando el cruce de izquierda. Y la situación todavía no está clara para ninguno de los dos en el cuadrilátero. Ahí va metiendo bien derecha con izquierda. Rogelio, Castañeda. Pero Ubaldo Hernández. Por ahora manteniendo bien el control del combate. Ahí está entrando una vez más. Metiendo bien los puños por todo lo alto Castañeda. Y Ubaldo Hernández que se mantiene bien. Bien firme ahí en el combate. Bailoteando simplemente sobre las puntas. Ubaldo manteniendo por ahora lo mejor de este primer round. Llevando el dominio sobre un cachorro Castañeda. Que no se ha aventado mucho a meter las manos por delante. Otra vez Ubaldo. Metiendo bien el cruzado de izquierda. Respondiendo con el yard de izquierda Rogelio Castañeda. La combinación derecha-izquierda. Y rápidamente el referee Stel. Ahí atento para evitar que existan más golpes cuando él ha dado la orden de separarse. Un primer round pleno de estudio. Pleno de respeto entre ambos boxeadores. Un buen cruzado de derecha de Castañeda. Pero rápidamente la respuesta con el gancho de derecha al hígado. Por parte de Ubaldo Hernández. Aquí vendrá la campana. Que le ponga fin al primer asalto. Y nosotros estaremos de regreso en breve. En boxeo en esta esquina a través de Galavisión. Puerto Rico. Ahí viene Ubaldo a la carga que el 29 de agosto del 88. Perdió en pelea por el título continental de las Américas. Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Frente a Edgar Bárcenas. Ese ha sido su coco a lo largo de la pelea. Además de que también perdió por el título latino de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría de peso pluma. Derrotó a Joaquín Castillo en una de sus peleas más espectaculares. Y ahí viene a la carga. En esta pelea de desquite frente a Rogelio Castañeda. Quien ya venció por puntos en 10 rounds el pasado 12 de abril del 2007. En su última presentación, perdió frente al Gato Figueroa por knockout técnico en el décimo segundo asalto. Y alguna vez perdió frente a José Miguel Cotto siendo lo más relevante en el récord de Ubaldo Hernández. Ahí viene metiendo bien el jab de izquierda. Buscando abrir el camino sobre un Castañeda. Que está buscando revancha. Y que mete un buen cruzado de derecha. Pero finalmente ambos se detienen de los guantes. Y el réferi le dice a Ubaldo que eso no está permitido. Ahí van bailoteando sobre las puntas. Encontrando una vez más el camino. Rogelio Castañeda y Ubaldo Hernández deteniéndolo en el camino. Va buscando de alguna forma el poder conectarle los mejores golpes. Pero Ubaldo Hernández no ha estado muy asertivo en estos primeros dos rounds del combate. Tiene Ubaldo otra vez a la carga. Lo detiene Rogelio Castañeda. Se acerca ya el final de este segundo round. En donde Ubaldo Hernández continúa luciendo dominador sobre el cachorro Castañeda. ¡Vací! 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 pero pero y y y y y y y Aquí nos vamos al tercer round Y precisamente lo que necesita Ubaldo Hernández Es más puntería como se lo decían ahí en su esquina Porque por ahora ha llevado el dominio del combate Y ha hecho las cosas mucho mejor que el cachorro Castañeda A la distancia es como más luce Ubaldo Hernández El cachorro le intenta cerrar los pasos Para con ello evitarle que le pueda penetrar con mayor velocidad Ahí bailoteando sobre las puntas Buscando encontrar un mejor ángulo para poder soltar sus golpes Ahí viene otra vez a la carga Ubaldo Hernández Rogelio Castañeda Metiendo la combinación izquierda con derecha Ubaldo Hernández por ahora Vuelve bien a la carga Metiendo bien otra vez lo mejor de su repertorio Sobre todo con los ganchos al hígado Para ir minando la fortaleza de Rogelio Castañeda Rogelio pocos golpes ha podido atinar Porque es muy correcta la guardia que está mostrando Ubaldo Hernández en este combate Ahí viene otra vez a la carga Ubaldo Hernández encontrando la combinación de izquierda con derecha Va tallando y saliendo a un costado Rogelio Castañeda Ubaldo una vez más está atento Pero Rogelio Castañeda no le quita la mirada de encima Ahí viene la rápida combinación Que está buscando Ubaldo Hernández Y no puede por ahora hacer mayor daño Ante un Castañeda que busca defenderse bien Una pelea muy trompicada desde el arranque Una pelea que encuentra claridad finalmente con ese Operkot a cargo de Ubaldo Vaya que cimbró con todo a Castañeda con ese poderoso Operkot Pero Castañeda está demostrando Que tiene una buena reacción Buscando ir a la carga ahí con la combinación izquierda con derecha Metiendo por ahora bien los golpes Encontrando ahí un pequeño resquicio Aquí vendrá el final del tercer asalto Y nosotros volvemos en breve Con más boxeo en esta esquina a través de la pantalla mágica de Galavisión Aquí está ese Operkot de izquierda Que cimbró a Castañeda Y nos vamos a la acción del cuarto round Castañeda reside en Sacramento desde los 18 años Tiene 31 años de edad Debutó el 14 de noviembre del 96 en Sacramento Derrotando a Ángel Hogas Entre 97 y 99 Acumuló 11 victorias en 14 combates Derrotó a Johnny West Gutiérrez Y luego perdió con Richard Sierra Combatió por el título de la FECAR Box En peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo Derrotando a Frankie Santos Después lo perdió con Dagoberto Najera Y su carrera ha sido de altibajos Donde en Oroville, California En donde estamos viendo hoy a Ubaldo Hernández Ya de una verdadera felpa Derrotó Castañeda al Baby Cepeda Pero por ahora en Oroville, California No está encontrando el oro De su anterior actuación Porque por ahora Ubaldo Hernández Está teniendo el combate a placer Ahí viene a la carga Castañeda Con un buen jab de izquierda Sin embargo Ubaldo le responde Con un gancho de izquierda A la zona hepática Llevando la pelea por el rumbo Donde Mar le conviene Peleando ahí en corto Y buscando de alguna manera Continuar con el dominio del combate Ahí va bien con la derecha Y con la izquierda Manejando perfectamente Cada uno de los perfiles Ahí va encontrando Sin duda alguna El resquicio Por donde poder entrar Manejando una vez más Bien su izquierda Ubaldo Hernández En forma de jab Gasta el momento Es lo que le ha ido abriendo El camino sobre la guardia De Rogelio Castañeda A la carga La combinación Izquierda con derecha Marcando paulatinamente Cada uno de los campos Buscando por donde agredir Por donde llevar Lo mejor de lo que tiene Ahí va por lo pronto Manejando la mejor circunstancia A su favor Ubaldo Hernández Cuando en pleno dominio de él Va a terminar la acción De este cuarto asalto De la pelea pactada 10 A la pelea michael ¡Vale! 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 No! No estamos más rápidos ¿Qué? ¿Muy bien? ¿Y qué? ¿Rapidez? ¿Ya ves? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es maravilloso? ¿Cuántas de ahora? ¿No? 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 ¿Okey? Aquí nos vamos a la acción del quinto round La mitad del combate Por ahora Castañeda yo lo veo abajo en las puntuaciones Su última pelea la perdió frente a Panchito Bojado Por knockout técnico en el décimo y último asalto de la pelea Su padre Rogelio Castañeda Señor Fue también boxeador profesional Y de ahí viene la atención de Rogelio por este combate Además él trabaja como cocinero Así que aquí quiere también hacer un buen platillo en el cuadrilátero Pero por ahora se le está poniendo la noche oscura Con un Ubaldo Hernández que está llevando la pelea a los terrenos donde quiere En la pelea cuerpo a cuerpo, cara a cara Continúa prevaleciendo el boxeo de Ubaldo Hernández Por ahora no ha encontrado bien la distancia Y a Rogelio Castañeda Ha buscado por donde Pero no ha encontrado como El poder entrar sobre la guardia de su oponente Ahí viene metiendo bien los puños otra vez Rogelio Ubaldo se queja de un choque de cabezas Y el referee dice Vámonos para adelante No pasó absolutamente nada Y la respuesta Intenta ser por parte otra vez de Rogelio Castañeda Una vez más se quejó de un contacto a Ubaldo Sin embargo Danny Tell Dice vámonos No pasa absolutamente nada Y Ubaldo vuelve como fiera Metiendo los puños sobre Rogelio el cachorro Castañeda Un buen jab de izquierda de parte de Ubaldo Encontrando bien Ahí la zona donde puede hacer daño Rebotado ahí con todo Vuelve a la carga una vez más Ubaldo Hernández Va buscando la forma En la cual poder penetrar sobre esta guardia Y por ahora Rogelio Castañeda parece vivir Los mejores momentos de su persona en este combate Ubaldo continúa dominador Metiendo bien izquierda con derecha Llevando por ahora la pelea A los términos donde más le conviene Aquí vendrá la campana Que ponga fin al quinto Y nosotros regresamos con más En boxeo en esta esquina En Galavisión En pleno intercambio de golpes Aquí nos vamos pues A la acción del sexto round Arrancando la segunda mitad del combate Y si Castañeda Quiere sacar agua para su molino Algo debe de hacer inmediatamente Porque evidentemente que ha sido dominado por Ubaldo Hernández Ahí viene la respuesta con el upper code derecha Por parte de Castañeda Que por ahora da la apariencia de que quiere revivir en el combate Vamos a ver si lo puede conseguir Está peleando en un terreno corto No es fácil Sin duda alguna El poder combatir Cuando enfrente se tiene una roca Como Ubaldo Hernández Que además asimila perfectamente cada uno de los pocos golpes Que ha podido dar el opulente que tiene enfrente Ahí están por lo pronto en la pelea cara a cara Cuerpo a cuerpo Buscando de alguna forma Encontrar las mejores circunstancias Ahí viene otra vez a la carga Buscando por ahora Hacer bien las cosas Pero no encontrando respaldo en sus golpes Este Rogelio Castañeda Que en este sexto round Parece salir determinado a jugarse la vida Para lo que resta del combate Ahí está la maniobra de parte de Rogelio Castañeda Yendo a la carga Yendo hacia el frente Encontrando por ahora Poca respuesta para cada uno de sus golpes Viene encontrando la carga De lo que puede proporcionar ahí en el combate Pero por ahora No ha podido entrar a mayores partes Importantes del cuerpo de Ubaldo Hernández Para meterse de lleno al combate Castañeda entrando y saliendo Buscando desconcentrar a Ubaldo Que continúa su labor Con el operco de izquierda Que hasta el momento Ha sido su mejor arma Ha entrado como cuchillo en mantequilla Ese operco de izquierda Cada vez que se lo ha propuesto Cuando aquí vendrá la campana Que le ponga fin Al sexto rollo De este combate pactado a diez Alguien Alguien Gracias. Aquí, por lo pronto, continúa la batalla a todo lo que dan Ubaldo y Castañeda en el fatídico séptimo round de la pelea. Una buena combinación izquierda-derecha por parte de Ubaldo Hernández. Una categoría de peso súper ligero en donde Julio César Chávez estableció su reino. Y donde fue toda una época de gloria para el boxeo mexicano la que llenó J.C. Chávez en el cuadrilátero. Ahí viene muy bien a la carga Ubaldo Hernández. Conectando de izquierda y no tomó mal parado a Castañeda porque de lo contrario lo hubiera mandado a la lona. Un soberbio opercodo otra vez de izquierda de parte de Ubaldo Hernández que continúa haciendo casi una labor quirúrgica. Sobre Rogelio Castañeda que vuelve a meter el topetazo y por ello se lleva la amonestación de parte del referido. A la carga una vez más Ubaldo Hernández sobre el cachorro Castañeda. Buscando encontrar ahí el puño que finalmente lo pueda llevar rumbo a la victoria. Ahí está metiendo bien las manos por ahora Rogelio Castañeda. Ubaldo Hernández lo vuelve a detener en el camino. Con fortaleza empleando lo mejor que tiene de su repertorio. Ubaldo Hernández viene otra vez a la carga. Rogelio Castañeda buscando detenerlo por todo lo alto. Pero Ubaldo que viene a la carga buscando y encontrando alguna forma para poder continuar haciendo el daño. Otra vez Castañeda se está quejando de un cabezazo. Y el referido dice un punto menos para Rogelio Castañeda. Ya lo habían advertido y le dicen que mantenga la cabeza en lo alto y que no esté dando topes de desesperado. Así que ya tiene un punto menos el ya de por sí atribulado. Cachorro Castañeda que no ha encontrado la suya en esta velada boxística en Oroville en California. Aquí vendrá la campana que le ponga fin al séptimo y nosotros volvemos con más en boxeo en esta esquina en la pantalla de Galavisión con un Castañeda que quiere reaccionar. Aquí nos vamos a la acción de el octavo round. Castañeda con el punto de menos y con el dominio que ha tenido de parte de Ubaldo Hernández obligadísimo a forzar el rumbo del combate. Ahí metiendo bien la mano izquierda en forma de jab, Rogelio Castañeda. La rajadita en la frente que tiene Ubaldo Hernández es producto del cabezazo que le diera precisamente Rogelio Castañeda. Ahí va la carga otra vez Ubaldo Hernández encontrando un pequeño resquicio para poder estar dominando. Ahí está una vez más la combinación izquierda con derecha de parte de Rogelio Castañeda y Ubaldo Hernández que lo está frenando en el embate en esta altura del combate. Ahí viene a la carga una vez más Ubaldo Hernández sobre Rogelio Castañeda pero por ahora no puede encontrar el mejor ángulo para poder conectar el golpe. Ahí viene con todo a la carga una vez más encontrando el gancho de derecha al hígado Rogelio Castañeda pero Ubaldo Hernández lo frena en seco y contundente. Rogelio Castañeda se nota un tanto lento en una categoría que de por sí no es muy rápida va apuntando ya los pesos mayores pero Ubaldo Hernández domina mucho mejor cada una de las facetas de la pelea. Ahí metiendo la combinación izquierda con derecha buscando algún ángulo para poder hacer daño. Viene al frente una vez más el cachorro que no puede pasar como lo estaba pretendiendo el cachorro Castañeda y Ubaldo Hernández que lo vuelve a frenar en el camino. Metiendo la combinación izquierda con derecha viene a la carga una vez más Ubaldo Hernández y Castañeda quiere terminar a tambor batiente la acción de este octavo round porque aquí vendrá la campana que le pone final mismo y poco tiempo le queda al cachorro Castañeda. ¡Gracias! 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 ¡Agustinando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Noveno y penúltimo round del combate! ¡Seis minutos lo que le queda a Castañeda para poder revertir la situación! Ubaldo Hernández sale ambicioso, buscando con el jab de izquierda decirle a Castañeda, ¡Aquí estoy! ¡Para terminar mi obra por puntos esta noche! Y es que no se ve punch en ninguno de los dos boxeadores como para poder esperar un golpe de nocaut. Ahí viene a la carga Castañeda, deteniéndolo por ahora Ubaldo Hernández en cada una de las intentonas. Viene una vez más a la carga Ubaldo Hernández y el cachorro Castañeda, que lo vuelve a detener en el camino. Ahí viene a la carga, metiendo bien los puños Ubaldo Hernández y Rogelio Castañeda, que vuelve a intervenir. Encontrando ahí una buena combinación de golpes. Izquierdas y derechas, que va metiendo Rogelio Castañeda, pero una vez más Ubaldo Hernández le está poniendo el alto. No permitiendo por ahora, más entradas hacia el frente, donde Rogelio Castañeda vuelve a intervenir. Y Ubaldo Hernández lo vuelve a detener en el camino. Buscando, entrando y saliendo. Buscando, entrando y metiendo. Pero no encontrando eco a sus golpes, Rogelio Castañeda. Ahí por fin logra conectar un buen recto de derecha, sobre el rostro de Ubaldo Hernández, que para salir del desconcierto, Teplano simplemente amarra para buscar que no le hagan mayor daño. Una vez más enfrascados en la batalla. Cerrada, y Ubaldo Hernández está recurriendo al abrazo, para quitarle opciones de apretar en el combate a Rogelio Castañeda. Una pequeña muestra de sangre, corre como hilillo, sobre la barbilla del cachorro Castañeda. Ubaldo Hernández castigando a las zonas blandas. Buscando con ello continuar el castigo, hacia el cuerpo de Rogelio Castañeda, que no ha tenido capacidad de reacción a lo largo del combate. Cuando aquí vendrá la campana, que le ponga fin al noveno y penúltimo round del combate. Nosotros volvemos al desenlace de la pelea aquí en Galavisión. Ahí vio claramente usted como Castañeda va con la cabeza por delante. La mirada fija en el rival. De parte de Ubaldo Hernández, el choque de guantes. Y estamos ya en los últimos tres minutos de la pelea. Castañeda tiene que salir con todo, y Ubaldo Hernández debe mantener la calma, para poder conservar la ventaja que ya tiene la puntuación. El cachorro Castañeda sale herido y conectando golpes a diestra y siniestra, pero aguantándolo bien por ahora está Ubaldo Hernández. Viene una vez más a la carga, metiendo bien los puños Ubaldo Hernández y Castañeda, que lo vuelve a detener en el camino. Buscando de alguna u otra forma, el poder llevar más agua a su molino a este hombre, en una pelea que realmente ha dominado de principio a fin, y que con el punto que le quitaron a Castañeda Junior, pues simplemente se le ha presentado con mayor facilidad el camino. Ahí viene otra vez, metiendo los puños por delante, Rogelio Castañeda. Combinación, que pueda sin duda alguna el coborno frenar. La respuesta, viniendo con todo a la carga, pero no encontrando todavía el conducto adecuado. Esto parece plantearse a la diecisión final. Ahí viene Ubaldo Hernández, Rogelio Castañeda, buscando defender y contraatacar, metiendo un buen recto de derecha, pero que por ahora, no está haciendo mayor eco sobre el cuerpo de Ubaldo Hernández. Entrando, saliendo, metiéndose a la carga, pero todavía sin encontrar a plenitud un golpe importante. Para quitarse los golpes, ya no tiene tiempo Castañeda absolutamente de nada, más que pedir un fallo milagroso en este combate, porque aquí vendrá la campana, que le ponga fin al combate, y que quiere terminar a punta de golpes en el centro del cuadrilátero. Pero esto se acabó, y yo creo que Ubaldo Hernández ha vuelto a vencer a Rogelio Castañeda, tal y como lo hiciera en abril del 2007 en Sacramento, California. ¡El momento de fuerza! ¡Momento de fuerza, Ford! Volvemos para la decisión final. Después de diez asaltos, esta es la decisión oficial. Ladies and gentlemen, after ten rounds of boxing, the official scorecard read as follows. El juez Michael Tate anotó 95 a 94, Judge Tate scores it 95 to 94. El juez English, 96 a 93, Judge English scores it 96 to 93. Y el juez Walker anotó 97 a 93, Judge Walker scores it 97 to 93. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador, por decisión unánime, Rogelio, el cachorro, Castañeda. No lo puedo creer. Ubaldo Hernández dominó todo el combate, y los jueces ven vencedores a Rogelio Castañeda. ¿Qué acaso será para plantear una tercera y definitiva pelea entre ambos? Eso es lo que me parece, después del fallo que hemos escuchado, con un Ubaldo Hernández que llevó materialmente el control del combate. A nombre de Fernando Suárez, de Albert Basulto y del señor Carlos Cordero, gracias. Hasta la próxima.